¡Hermo! ¡Al! 2 de mayo, la libertad de una nación. Me lo han matado, me lo han matado. Una gran producción de Telemadrid. Tengo hambre, ¿cuándo saltamos a unos nobles? ¿Qué esperabais, a los imperiales? Una serie que cuenta la lucha del pueblo de Madrid contra los franceses. Manuela nunca se hubiera rebajado de esa manera ante los franceses. Manuela hubiera hecho lo que hubiera hecho falta para sacar este taller adelante. Una historia de honor y dignidad. A veces, fíjese lo que le digo, me gustaría ser francesa. Al menos ellas tuvieron el coraje de liderar la revolución de su país. De triángulos amorosos. ¿Y ahora qué? ¿Llega un bandolero y se te olvida hasta tu nombre? Llevo toda mi juventud esperando este reencuentro y ni tú ni nadie me lo vais a estropear. De héroes cotidianos. ¿Cuántas veces te he dicho que robar es pecado? Se lo he quitado a un francés. Seguro que eso es menos pecado. De héroes madrileños. No nos vamos a dejar vencer, Manuela. Te lo prometo. 2 de mayo. La libertad de una nación. Muy pronto. Gran estreno en Telemadrid.